Más de 2 millones de argentinos ya disfrutan de la TV digital en sus hogares. Ya se han instalado 23 antenas digitales en todo el país y concretado la entrega de 600.000 decodificadores a hogares, escuelas e instituciones de bien público. Con la creación del sistema argentino de televisión digital terrestre en agosto de 2009, se garantizará para el 2012 el acceso a todos los habitantes del país a una nueva televisión de óptima tecnología y contenidos de alta calidad. El modelo económico permitió que la Argentina superara la crisis financiera de 2009. La presidenta Cristina Fernández destacó los beneficios de la política económica aplicada en el país durante la inauguración de un centro de educación y capacitación de la Cámara Argentina de Comercio. Ha sido precisamente ese desarrollo del mercado interno el que nos permitió sortear con éxito la crisis que comenzó a desbarrancar al mundo a fines del año 2008 y que muchos creyeron inclusive que durante el año 2009 iba a tener un impacto mucho más fuerte en nuestro país que a merced de las políticas de sostenimiento de la demanda agregada permitió que precisamente pudiéramos seguir con el modelo adelante. Uno mira con preocupación lo que pasa en el mundo, esto no nos lleva a estar eufóricos ni decir que somos invulnerables ni que somos intocables, pero sí a decir que una crisis de esta envergadura, de esta magnitud con la Argentina que nosotros teníamos en cuanto a desarrollo o no desarrollo industrial, en cuanto a niveles de desocupación y de vulnerabilidad social, hubiera sido mucho peor tal vez que lo que nos pasó en el año 2001. Argentina en Noticias, Panorama Informativo de Argentina.ar